Hola a todos, hola familia minera, hoy te invito a ver la entrevista a Pepe Salazar Changanaquí, dirigente de un centro poblado ubicado muy cerca de una unidad minera. Él nos cuenta cómo es su pueblo y qué aportes ha hecho la minera para el desarrollo sostenible de su pueblo. Te invito a verlo. Hoy tenemos el placer de tener en Crónicas Mineras a un gran dirigente, a Pepe Salazar Changanaquí. Él es dirigente del centro poblado de Quepepampa, que está ubicado en la zona de influencia de la empresa minera Colquiciri. Buenos días, Pepe, ¿cómo estás? Buenos días, señora Rosita. Gracias por la invitación y bueno, compartir este momento de experiencia y alegría de volvernos a ver. Muchas gracias por estar en Crónicas Mineras. Pepito, tú eres del centro poblado de Quepepampa. Eres dirigente muchos años. ¿Cómo es tu pueblo? Mi pueblo se denomina Quepepampa. Está ubicado en el distrito de Chancay de la provincia de Guaral, departamento Lima. En realidad contamos con todos los servicios básicos, con una institución educativa, un centro de salud, tenemos un estadio, contamos también con una parroquia. Y somos quinienta familias aproximadamente. Y específicamente somos agricultores. Pepito, tú pues tienes una amplia experiencia como dirigente y líder social del área de Chancay. ¿Cómo decides ser dirigente? ¿Cómo decide? ¿Qué te llama a ser dirigente? En realidad a los veintinueve años regresé al centro poblado de Quepepampa. Mis padres, mis abuelos son ancestros de esta comunidad. He logrado en aquella fecha ser presidente, teniente gobernador y muchos cargos que representen a mi comunidad. Pero en realidad lo más importante es que tuve una vocación de servicio de trabajar a beneficio de mi comunidad. En mi gestión se logró centro de salud, parroquia, apoyar a la educación en la institución educativa, redes de alcantarillado y muchas, muchas obras que benefician mi comunidad. Qué importante eso y resaltar que a los veintinueve años decides trabajar por tu pueblo, ¿no? Con una gran vocación de servicio. Qué importante y qué orgulloso deben estar tus padres. Siempre conserves la salud y pues sigas trabajando por el pueblo. Pepe, tu pueblo está ubicado pues en una zona de influencia, de una minera que es Minera Colquiciria, ¿no? Está ubicado en Guaral. ¿Qué aportes ha recibido Quepepampa de la minería? No es cierto, somos parte de la influencia minera, de la minera Colquiciria y nosotros sabemos que con responsabilidad social la minera ha sido nuestra gran oportunidad para desarrollarnos sosteniblemente. Tenemos específicamente en el eje de infraestructura, redes de alcantarillado desde Quepepampa, Chancay, donde beneficiaron a cinco o seis pueblos dentro de ese curso que se ha llevado a la instalación. Logramos trescientas quince unidades domiciliarias, ahora somos como quinientos, ¿no? Aproximadamente. También tenemos en el eje de educación, nos brindaron veinte espacios en la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, aulas de secundaria inicial, la biblioteca, la dirección, la sala de cómputo, el laboratorio químico. También podemos decir que nos brindó lo que con respecto a seguridad ciudadana, cámaras de vigilancia para la institución educativa. En el eje de desarrollo de capacidades tenemos cursos técnicos hacia las mujeres, jóvenes. También tenemos cursos de dibujo y pintura, talleres de verano, vacaciones útiles. Tenemos mucho apoyo en sí con respecto a desarrollo de capacidades. En el eje de salud hemos logrado el mejoramiento del centro de salud, el apoyo de para en esta pandemia con equipo de desinfección, insumos. También nos han brindado balones de oxígeno y también hay que recalcar la minera apoyado en la construcción de la planta de oxígeno de la provincia de Guaral a beneficio de toda la provincia. Qué buen aporte de minera Colquiciri pues para para tu población, tanto en la educación, tanto en la infraestructura. El haber construido lo que es el alcantarillado beneficiando y qué pueblos se han beneficiado. En realidad, por ejemplo, desde que Pepepampa, Chancay está 28, el asentamiento humano 28 de julio, Buenavista, Torre Blanca, Los Tilos, Ara Los Pacae, que está en la última etapa de empalme, Santa Rosa, el centro poblado de Santa Rosa, que está muy cerca a Chancay. Y en realidad, pues, ha logrado una vida sostenible con respecto al medio ambiente. Qué interesante, ¿no? Y qué importante saber que la minería contribuye al desarrollo de los pueblos aledaños a su centro minero, ¿no? Veo que en tu gestión como dirigente de Pepepampa, has logrado, pues, proyectos interesantes y sostenibles para tu pueblo. ¿Qué otros proyectos tienes planificado realizar para tu pueblo? En realidad, hemos logrado casi desarrollar la mayor parte de los espacios sostenibles para la comunidad, pero siempre queda algo por trabajar a futuro, ¿no? En este caso, nosotros tenemos un centro de salud del nivel 3. Nuestro propósito es lograr el nivel 4, con una atención de 24 horas. Para ello, necesitamos construir un nuevo centro de salud con mayor espacio y a la vez también que tenga, que cuente con todos los servicios necesarios. Esa es la meta futuro, ¿no? Que tenemos. Nos hemos dado cuenta, pues, en esta pandemia, que el tema salud es muy importante. Sobre todo, la atención primaria, que ayuda y evita muertes, ¿no? Pepito, tú que eres de la zona de Pepepampa. Para ti, ¿qué significa la minería? Para nosotros y personalmente para mí, ¿no? Aquí en este pueblo, y hablaría un minuto de título personal, es una gran oportunidad si lo sabes aprovechar, sabes encaminar, sabes dialogar y puedes lograr los propósitos que te desarrollas. Para nosotros es una gran oportunidad a nivel del centro poblado porque podemos convivir entre la agricultura, la parte urbana y la minería, porque nos ha logrado, nos ha apoyado a desarrollar sosteniblemente en las diferentes, en los diferentes ejes que nosotros nos hemos trazado, ¿no? Dirigente tras dirigente, siempre hemos hecho una visión y tenemos una misión cada uno de los que hemos podido compartir este liderazgo de nuestra comunidad. Hablas bastante sobre el desarrollo sostenible. También hablaste sobre la capacitación, el desarrollo de capacidades de las mujeres. Así es. ¿Podrías contarnos un poco qué trabajos ha realizado? Claro, la minera Conquiciri viene desarrollando capacidades en Pepepampa de años y en el caso personal, desde el tiempo que tengo de dirigente, he podido observar que ha podido abrir, capacitar a las mujeres a jóvenes, como por ejemplo en los talleres de pastelería, de nutrición, de los talleres de tejidos, los talleres, la elaboración de bolsos, con respecto a dibujo en niños, ¿no? Dibujo y pintura en niños, con respecto a jóvenes, capacitándolos actualmente con empresas de renombre como Sensico, Cenati, para que sea el futuro, ¿no? Jóvenes que egresan de la secundaria pueden capacitarse, obtener, y lo está certificando, son empresas de Lima, ¿no? Que en realidad es una gran oportunidad. Y las mamás o las señoras han aprendido mucho porque ahora ellos desarrollan sus pequeños negocios para ellas mismas, ¿no? Es un gran compartir de capacidad que ha desarrollado la minera en Pepepampa. Qué importante es, pues, la presencia de la minera en un pueblo, ¿no? Contribuye al desarrollo sostenible de la población, ¿no? Y siempre manteniendo el diálogo, ¿no? Un diálogo constante para lograr en forma conjunta objetivos, ¿no? Así es. Y eso es muy importante. Te felicitamos porque estás realizando muy buena gestión, Pepe, y pues deseamos todos los éxitos en los futuros proyectos que tengas en estar de tu población, ¿no? Que es lo más importante. Con esa experiencia desde los 29 años, ¿qué recomendaciones darías a los nuevos dirigentes de los pueblos o para aquella persona que dice quiero ser dirigente de un pueblo? De verdad, con este cápite de mi gran experiencia, pero para mí tiene un gran significado de que Dios me legó una vocación de servicio. Y esa vocación de servicio, primero que nada, fue porque de repente mis ancestros fueron comuneros, fueron líderes, luchadores de esta comunidad, fueron forjadores de este espacio y tiempo que ellos nos han legado. Pero mi recomendación específica es que esa vocación de servicio debe plasmarse a nuestra comunidad, no buscar el interés personal, siempre debe ser el interés comunal. Mi primera recomendación. La segunda es que todo dirigente que aspira a ser, o toda persona que aspira a ser dirigente debe capacitarse, específicamente en gestión social. Lo más importante de la vida es tener conocimientos y aplicarlo a beneficio de nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque esos conocimientos deben ser leyes, reglamentos. A la vez también podemos decir que sabiendo nuestras leyes y nuestro reglamento tenemos deberes y derechos que cumplir. Mi tercer punto de consejo a toda persona es que debemos trabajar con honestidad y transparencia. Creo que esos son los puntos de quiebre para lograr un espacio y tiempo en la vida. Pepito, te agradecemos por estar hoy día con nosotros. Primero que nada, muchísimas gracias. Pedirle a Dios que siempre los bendiga. Es un bonito espacio que ustedes tienen con respecto a crónicas mineras. He podido observar que tienen bastantes entrevistas, diferentes personajes que por la experiencia y la vida muchas veces no se puede multiplicar, pero ahora hay esta oportunidad. Mi consejo es que de acuerdo a la situación actual, seguir cuidándonos, seguir viviendo con fe y nuestro trabajo, como vuelvo a repetir, debe ser honesto, transparente y debemos estar al servicio de la comunidad porque aquel que se lidera algún cargo debe lograr que su comunidad sea feliz, ¿no? Y yo estoy muy agradecido con Dios y también con usted por esta oportunidad que me brinda volcar un poquito de lo que yo tengo de conocimiento. Muchísimas gracias Pepito. Si te gustó este video, dale like, escribe tus comentarios, sígueme en mis redes y nos vemos en el próximo video.